¡Dale! ¡Dale! ¡Pete finales! ¿Qué te contaron? ¿Qué te regalaron por Navidad? ¿Qué? ¿Qué te regalaron por Navidad? Eh... ¡No me acuerdo con Navidad! ¿Qué te regaló por Navidad? ¿Qué te regaló? ¿ level 3?? Y la cab這樣? ¿Qué te regaló maritana? ¿Y la abuela... y si no, te regaló nunca. ¿Qué? ¿Qué te regaló tu abuela? de Navidad a Navidad Ay, bebi a tu madre ¿Fue Rita o fue Carolina? ¿Carolina o Rita? ¿Carolina? ¿Carolina? No. ¿De tenis? Este es... Este es... Este es una pelota que tengo ahí en el fondo. ¿Y tu mamá? Nada. Es una pelota que tengo ahí en el fondo. ¿Y Carlos? Carlos me lo ganó bien. ¿La misma pelota? Sí. ¿La espéna? ¿Ya? ¿La espéna? ¿La espéna? ¿La espéna? ¿La espéna? ¿La espéna? Bueno, y los reyes son una misma. A ver, si poco chau. ¡Chao!